Se hizo un compromiso desde el inicio del torneo de no hablar del arbitraje en el club. No se ha respetado, se ha hablado y parece que uno tiene que presionar, que tiene que señalar y estar diciendo de cosas para que sea el caso. Yo la semana pasada, el partido pasado hablé de lo que no creo que se puede influir, pero viendo las jugadas son muy claras, son muy muy claras. Hay un par de manos muy claras, el penal que nos marcan no sé de dónde lo sacó, es más para mí es hasta falta de ellos. Son detalles, pero ellos son los encargados y eso no es pretexto, es algo que está ajeno a nuestras manos, no tenemos que ponerle atención, me refiero a eso, tenemos que ponerle atención a lo que nos corresponde. Siempre hemos sido así, así lo seguiremos haciendo, pero me llama la atención que no respeten y que no pase nada.